Le pedimos a propósito de la manifestación que se dio el fin de semana, los muchísimos mensajes que se dieron en las redes sociales. Precisamente Héctor Escalante, el socio fundador de Transmedia Comunicaciones. ¿Qué estudios generó? ¿Qué estudios Héctor? ¿Qué datos generaste? Hay empresas que lo están dando ya a conocer. ¿Cómo se movieron los hashtags? ¿Cuántos se movieron? ¿En qué países se movieron? Bueno, le pedimos a Héctor esta colaboración y aquí nos la presenta Héctor. Buen día. Manuel, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Ahora para hablar de otra tendencia. Esta vez vamos a hablar de la tendencia y del trending que fue en México número uno el domingo y parte del lunes, Marcha por la Democracia. La conversación referente al hashtag Marcha por la Democracia inició el 12 de enero cuando fue anunciada. Sin embargo, las menciones fueron muy pocas, pero no es hasta el 18 de febrero, es decir, el día de la marcha, cuando las redes sociales explotan con casi 570 mil menciones solamente ese día. Cabe mencionar que durante toda la conversación alcanzamos 715 mil menciones totales aproximadamente con un alcance estimado de 112 millones de personas. Recordamos, el alcance estimado quiere decir que son todas aquellas personas que pudieron haber tenido acceso a un posteo relacionado con el hashtag Marcha por la Democracia. Los otros hashtags relacionados fueron también bastante importantes. El número dos fue Yo si voy a la marcha con casi 70 mil menciones, Narcogobierno, AMLO 3, otra vez esta continuación del tema de la semana pasada, ya vamos en el número 3 y muchos otros tantos relacionados. Después Voto Libre, Marea Rosa y Marcha 18F. También hay que mencionar que otra vez hubo grandes impulsores sobre el tema. En esta ocasión fue el expresidente Felipe Calderón uno de los más importantes con sus más de 6 millones de seguidores, pero no fue el único. También algunos medios de comunicación como el Universal o el periodista López Dóriga, que también tiene gran cantidad de seguidores. El contenido más reposteado, bueno, fueron dos los contenidos más reposteados, pero cabe señalar que uno fue de la candidata Xochitl Galvez, aquel que decía que mientras México tenga ciudadanas y ciudadanos que salgan a manifestarse para defender su democracia, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones. El otro contenido reposteado fue el de la también periodista de Radio Fórmula, Azucena Oresti. Y al igual que la semana pasada, Manuel, la tendencia se desarrolló en México. Es mentira que venga de otros países y lo que sí podemos decir es que sin duda hay, pero juegan para los dos lados, una serie de personas y una serie de maquinarias alrededor de un hashtag. Pero en este caso, como en la semana pasada, podemos decir que buena parte del contenido, la mayor parte del contenido es orgánico. Pues Manuel, una vez más vemos cómo una noticia, ahora al revés, la semana pasada fue una tendencia en X, lo que se volvió noticia nacional. Ahora un evento que es salir a las calles se vuelve noticia nacional, pero también se traslada a las redes sociales. Vamos a estar así y vienen muchas semanas muy interesantes, Manuel. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Héctor Escalante. Bueno, pues ahora está el análisis orgánico sustancialmente. Bien, socio y fundador, el de Transmedia Comunicaciones.